En el texto de Filarete, él le escribe una carta al rey en donde le dice que en tiempos pasados pues todas las personas decían que cualquiera podía construir, pero en este texto él le dice al rey que no, que eso no es así, que uno se debe formar para poder construir de esa forma, para construir bello y proporcionado. Entonces comienza a decir que todas las obras que ha realizado él, las obras que ha realizado su padre, su familia, pues son bastante buenas. Después en el texto de Filarete hay un pasaje en el que están dos personas hablando, dos hombres, y uno dice que en la arquitectura para qué se debe usar la razón y la proporción y que eso no es necesario, que cualquiera puede construir, que los maestros que él ha puesto a construir nunca tienen en cuenta nada de las proporciones. El otro argumenta que es todo lo contrario, que cuando uno construye debe hacerlo en base a un procedimiento con proporciones y también habla del hombre como medida para la arquitectura. Entonces, Filarete habla de que la arquitectura toda está construida en base a las proporciones del hombre, que el hombre es el centro, que el hombre es lo que determina las medidas que tiene que tener una construcción para que sea apta para el uso del hombre. Digamos, por ejemplo, hay una parte en la que él menciona que hay tres tipos de hombres. Son los hombres pequeños, los hombres medianos y los hombres grandes. Habla de algo que para él es muy ficticio y es de los gigantes que se crearon a partir del semen de hombres grandes con mujeres también grandes y a partir de esto como que se crean los hombres gigantes, pero para ellos no, o sea, en base a ellos no se puede hacer la arquitectura porque son personas desproporcionadas que simplemente están en la medida del hombre pequeño, mediano y grande. Bueno, otra parte interesante de esta lectura es como la identidad que le da la casa, porque la casa ya en este texto se convierte casi como en un serviente, pero como un hombre. Los cuartos son una extensión del cuerpo humano, prácticamente serán como una identidad casi humana a la casa. Y otra cosa es que ya no se basa la arquitectura en la naturaleza, ya no se intenta imitar, sino que toda la naturaleza se basa en el cuerpo humano. El techo no se asemeja a las ramas caídas, sino el techo se asemeja a la ubicación de los dedos de las personas cuando se intentan cubrir de la lluvia.